Ha cerrado un acuerdo sobre la edificabilidad que establece una edificabilidad de 2.660.000 metros cuadrados, aproximadamente un millón, poco más de un millón para uso residencial, lo que nos sitúa en un volumen de viviendas cercana a las 10.500, un 20% de las cuales se destinarán a protección pública, con un centro de negocios de 1.300.000 metros cuadrados y, sobre todo, con lo que es el eje estructurante, el verdadero motor de la operación, que es la propia estación, que se va a convertir, con su desarrollo en casi 240.000 metros cuadrados, en la primera gran estación de nuestro país y que seguro que servirá también como elemento tractor de la economía de España. Va a ser muy beneficioso, como digo, para el conjunto del país. Yo creo que Madrid no puede perder esta oportunidad, España no puede perder esta oportunidad y yo estoy convencido de que ese respaldo unánime de todos los partidos políticos que han trasladado a esta operación se mantenga a lo largo de la tramitación administrativa que comienza en el día de hoy, que tendrá un hito importante, al menos ese es el objetivo, allá por el mes de julio, en donde se puede producir la aprobación inicial de esa modificación puntual del plan general y que esperemos que finalice con la aprobación definitiva, esperemos que en este mismo año, a finales del año 2018.